Creo que hay que solidarizarnos un poco con las personas que más están sufriendo toda esta pandemia, que son los enfermeros y los médicos del Hospital Guancelago Gallardo. Creo que en este momento hay que darle una mano y ponerse a disposición del doctor Cuquiaro en el Hospital Guancelago Gallardo, que está tratando de hacer hasta veces causas imposibles para tratar de contener los casos. Hay cuestiones que lo exceden a él y pienso que no hay que dejarlo solo. El Comité Operativo de Emergencia Municipal tiene las facultades para crear, por ejemplo, comisiones especiales para nombrar la gente necesaria que permita ayudar. Uno de los puntos que nosotros estamos viendo que es criticable del COM es la falta de comunicación. Los palpareños necesitamos información local y que sea registrada y procesada en el departamento de Palpalá para tener datos concretos nuestros y no de estar dependiendo de los meros informes que hay a nivel provincial, que muchas veces llegan tarde y son inexactos. Ya lo hemos visto en otras conferencias de prensa que para una determinada COEM, para el COEM provincial eran una cantidad de casos y para el COEM municipal eran otros casos. No puede haber esa falta de coordinación. Entonces, si esto es responsabilidad, digamos, del COEM. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.